Una parte débil. Se labura solamente por hombres. Una mujer no puede liderar a un grupo de hombres. Es pesada y... Carrera para hombres. Quizás en el aspecto de fuerza. El hecho de que una mujer ya sea madre de familia, eso pues no le impide a la persona poderse desenvolver. Primeramente, en mi familia existen una gran cantidad de ingenieros. Principalmente me motivó es que yo tengo a mi mamá. Ella me demostró que a pesar de ser mujer y de que la sociedad nos inculca de que por ser ingeniería civil es muy pesado para nosotras. Desde que estaba como en séptimo grado me gustó mucho lo que es la rama de la arquitectura. Me gustaba mucho lo que es la matemática. Mis papás se mueven en esta rama de lo que es la ingeniería. Entonces, prácticamente ellos han sido como mi modelo y mi motor. Yo trabajo en el rubro de los bienes raíces y me parece que es una carrera bastante bonita y eso me motivó a mí de poder optar a estudiar primeramente el técnico. Elegí mi carrera porque quiero poner mi propio negocio y sentí que esa es la carrera que me va a dar las herramientas necesarias para ello. Realmente mi mamá nunca pensó que yo iba a seleccionar esa carrera, pero hoy realmente está muy feliz y orgullosa. Antes era más común que solo hombres laburaran en el hecho de la facultad, lo que es ingeniería, arquitectura. Actualmente considero que es algo que poco a poco se va rompiendo el estereotipo. Solo por ser mujeres tenemos que ser licenciadas, tenemos que ser doctoras. La ingeniería también requiere de mucha destreza, habilidad, inteligencia e ingenio. En esta rama no solo los hombres también pueden, también las mujeres estamos capacitadas. Les diría que no escuchen a las voces que están alrededor, incluso el miedo en uno mismo, sino que crean en ellas y sigan sus sueños. Estoy totalmente convencido que las mujeres pueden desempeñar un papel muy importante en las áreas de la ingeniería y la arquitectura. Que nadie te diga que no puedes hacerlo, tú también puedes. Soy mujer y soy estudiante de ingeniería civil en la UGB. Soy mujer y estudio arquitectura en la UGB. Soy mujer, estudio técnico de ingeniería civil en la UGB. Soy mujer, estudio ingeniería civil en la Universidad de Gerardo Barrios. Soy mujer y estudio ingeniería industrial en la UGB. El mundo está lleno de oportunidades. Atrévete. Si yo puedo, tú también.